Música Nosotros hicimos una propuesta seria, responsable y no hemos tenido una respuesta en esa misma línea, sino de que no hay real. Si no hay real José Ramón, ¿dónde están los reales que ha mandado el gobierno central? ¿Dónde están los reales de recaudación? Los trabajadores, él mismo, le creó una expectativa y ahora le sale con las patas rotas. Los trabajadores están exigiendo cero rumba y contrato ya.